¿En qué momento comenzó esto? No puedo recordarlo ahora En mi habitación solo yo estoy Lo hablaré La oscuridad va tras mí Rezo por mi salvación Te añade ya estoy Por esta noche de hoy Se me mete los suplicos Si de la luna Verás que no hay milagros Desear algo es en vano Detrás de la luna No existe la luz Y aquí nunca se está Esto puede fallar Seguiste la noche y la amanecer va Vivo en pesadillas que nunca esperé Dije que un milagro no existe Y tú llegaste a salvarme Viniste a mí Tú mi destino No puedo explicarlo con palabras Te haría pero viniste a salvarme Ni siquiera es posible describirlo Tus palabras Mi salvación Estaré a tu lado No importa el tiempo que pase Oh yeah Oh yeah Y salvación Estaré a tu lado Con mi alma te traigaré Desistiré Desistiré Les sombras y oscurecen más Pero desisté estoy ya no temo Y sigo adelante porque existe No, ya no sufras, solo sonríe así No te creces tanto en mí Y me parezco tanto a ti Aterrador se vuelve nuevamente Eso dime si tendrá un final Tu existencia es mi salvación Todos los días se pasó por ti Existen milagros, eso fue un milagro Parece un milagro, claro que sí Tu mi destino, no puedo explicarlo con palabras Me haría pero viniste a salvarme Ni siquiera es posible describirlo Tus palabras, mi salvación Mi salvación a tu lado, no importa el tiempo que pase Oh yeah Mi salvación a tu lado, con mi alma te cuidaré Tu mi destino, no puedo explicarlo con palabras ¿Te puedes disfrutar del audio? ¡Suscríble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!